En este video veremos los 5 mejores juegos de mesa para 2. Los juegos de mesa nunca pasan de moda, siempre están vigentes y ayudan a pasar el rato, a divertirse de una manera sana y de fungir buenas relaciones con otras personas. Esa es la magia de los juegos de mesa. Hay un tipo de juegos de mesa que son especialmente para poder divertirse en pareja, para pasar el tiempo con tu hijo o simplemente para pasarla bien con un amigo. Estos son los juegos que son solamente para 2 jugadores. En este video te mostraremos cuáles son los mejores juegos de este tipo. ¡Empecemos! El primero es un juego con cierta fama. Seven Wonders Duel Este juego va a ponerse frente a una civilización. En ella tendrás que organizar y administrar recursos, dinero, comercio, fuerza militar, etc. Para poder ir avanzando en lo que es la construcción de una sociedad de modo que te vuelvas cada vez más poderoso, como pasa en la vida real. Se trata de un juego con un sistema sencillo de explicar y muy original, con partidas que no van más allá de media hora, ideal para iniciarse en este tipo de juegos. Además, las instrucciones vienen muy detalladas y bien explicadas. El juego tiene un sistema muy sencillo de explicar y bastante original. Su dedicación de tiempo es de unos 30 minutos por partida, así que va bien para pasar un buen rato. Las instrucciones están bien redactadas, explicadas y detalladas. Es imposible perderse. Además, los materiales son de buena calidad, con pocas cartas, así que puedes jugar en distintos ambientes y lugares. Ideal, ideal para aquellos que les gustan las estrategias. El segundo es un juego de tiradores. Bank, el duelo. Este juego va de pistoleros de dos baneados, los vorágidos o los agentes de la ley. Cada jugador tiene el control de alguno de los dos bandos, los cuales tienen que enfrentarse. Los duelos ocurren por cada dos pistoleros. Estos, a su vez, tienen habilidades y resistencias diferentes. Entre balas y jugadas, irán saliendo diferentes cartas de acción. Y cuando un personaje muera, se roba una carta para dar lugar a un nuevo personaje. Al final, gana quien tenga al menos un pistolero en pie y toda la banda contraria haya muerto. El tercero es un juego de un famoso asesino. Mr. Jack. Mr. Jack es un juego que tiene diferentes enfoques, ya que el objetivo del juego cambia dependiendo del papel que asumas en este. Si eres Mr. Jack, tu tarea será evitar que te atrapen. ¡Corre! Tratando siempre de mantenerte invisible a la vista de todos. Pero, por el contrario, si eres el investigador, tu tarea es meter a Mr. Jack en la cárcel. Mr. Jack es un juego exclusivo para dos personas, con una dinámica que funciona a la perfección. De partidas tensas y rápidas, basado en la persecución de este famoso investigador al asesino que le trae de cabeza. Es un juego de partidas tensas y rápidas, basado en la persecución del famoso asesino que azotó Londres hace muchos años. Es sencillo y re jugable, y hasta con la opción de comprar diferentes ampliaciones del mismo juego. Cuarto, Holmes, Sherlock and Mycroft. Este es un juego inspirado en el famoso detective Sherlock Holmes y su no tan querido hermano Mycroft. En este juego tendrás que trabajar como un detective y usar tus habilidades de deducción para poder desenmascarar a los culpables de los crímenes. Ambientado en el siglo XVII, los hermanos Holmes deberán resolver un crimen que viene ordenado por la misma corona inglesa. Finalmente, en el quinto lugar, un juego de estrategia. Hype Pocket. Este es un juego con diferentes fichas, con diferentes insectos que se mueven de manera diferente, al estilo del ajedrez. Pero con una dinámica que es más sencilla y a su vez, más práctica. En este juego, cada partido es diferente. De modo que no se vuelve aburrido ni cansino a medida que se repite la dinámica. ¿Estás preparado para usar tus mejores habilidades para anticiparte a tu rival? Con estos juegos, de seguro podrás pasar tiempo entreteniéndote junto con tu contrincante, tu hijo o tu pareja. Coméntanos en la caja de comentarios, ¿cuáles de estos juegos te pareció más interesante? Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!